¿Qué señales van a acontecer cuando venga Dios? La apostasía, dice Pablo, ¿verdad? Se va a manifestar la apostasía, el hombre de pecado y viene el Señor, ¿verdad? Hay gente que quiere hablar de otros escenarios, de Mateo 24, pero yo creo que básicamente lo que Pablo menciona, es que antes de que venga Cristo va a venir un tiempo de apostasía, la gente se va a separar del verdadero evangelio y van muchos a escuchar otro evangelio que no es el correcto, eso es una señal de que el mundo llega a su culminación con la venida de Cristo Jesús pronto, ¿verdad? Porque se manifiesta el anticristo y después todo lo que conocemos de su segunda venida. Pero creo que básicamente esa es la señal, un tiempo en el cual la sana doctrina no se va a predicar, la gente va a seguir escuchando doctrinas de demonios, como dice el apóstol Pablo, por ahí creo que es donde va la manifestación de los tiempos finales.